Medios de comunicación que hayáis atendido nuestra convocatoria para que se pueda difundir las pretensiones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Porcuna. Estamos aquí para reivindicar con una serie de medidas la construcción de la autovía A306 que separa el Carpio de Torredón Jimeno y que son 57 kilómetros. Esto por hacer una poquita historia empieza en los años 90 cuando los grupos de la oposición del Parlamento de Andalucía comenzamos a reivindicarla, a reclamarla con algunas protestas, con mociones en los ayuntamientos, con PENEL en el propio Parlamento, hasta que en aquellos momentos el gobierno de Manuel Chávez se hizo eco y la incluyó en el plan director. Posteriormente fue incluida también en el plan pista, en el plan de infraestructura de Andalucía y considerándola incluso una prioridad. Luego, por desgracia, vino la crisis de 2008-2009 y se quedó aparcada. Después de la crisis, tampoco consideró el gobierno de Andalucía de aquel entonces retomarla como una prioridad dentro del plan de infraestructura de Andalucía. Fuimos los partidos de la oposición los que estuvimos reivindicando una y otra vez lo que suponía un eje de primer orden que unía tanto la A316 Autovía del Olivar con la A4 y que podía beneficiar muchísimo en varios sectores como es el sector del comercio en Martos, el sector del turismo en los municipios de la comarca de la Campiña de Jaén o la Campaña Agraria, así como los transportes varios y continuos que hay de un centro hospitalario de Jaén al de Córdoba, de tantas ambulancias como se desplazan a diario. Ahí, en esa línea, estuvimos reivindicando una y otra vez que era nuestra infraestructura principal hasta que en 2018 incluso, sentimiento por favor del Senado, Javier Maroto, o el que hoy es consejero de Justicia, José Antonio Nieto, o incluso el delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, están todos en la fotografía, reivindicando esta infraestructura como la principal que necesitaba la provincia de Jaén en vísperas de elecciones. Pues bien, consideramos una gran decepción hoy día que después de que en 2020 formáramos, constituyéramos una plataforma de alcalde y alcaldesa de la comarca de Martos, de la comarca de las Campiñas de Jaén para reivindicar, para protestar sobre esta infraestructura, fuimos citados por la consejera Marifrán Carazo y todo se quedó en agua de borraja. Al final, nos quisieron convencer, aunque se iba a hacer una carretera de alta capacidad, lo que ha resultado ser un fiasco, lo que ha resultado ser una inutilidad para todos los usuarios. Y además, está mucho peor que estaba antes. Antes tardábamos 25 minutos en trasladarnos desde Bocuna a Jaén y hoy tenemos casi tres cuartos de hora dadas las modificaciones que se han realizado. Modificaciones con isletas, modificaciones con biondas, modificaciones con líneas continuas, con limitaciones de velocidad y esta propia rotonda mastodóntica que se ha hecho aquí y nadie entiende el porqué. Por tanto, las medidas que solicitamos a partir de hoy son las siguientes. Vamos a redactar una declaración institucional para invitar a los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Bocuna a que se incorporen y apoyen estas medidas. Espero que así sea. Vamos también a trasladar esa declaración institucional al resto de ayuntamientos implicados en las comarcas de las Campiñas de Jaén, que son limítrofes con la A306. Y vamos a invitar también a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba que también están implicados hasta el Carpio, como es el propio Carpio, Bujalance o Cañete de las Torres. Creemos que es de justicia, creemos que ya ha llegado el momento y le decimos desde aquí a la Junta de Andalucía que esto no es un relámpago ni un calentón de nada, que esto es iniciar un camino que sabemos que es duro y que es largo, pero que vamos a conseguir lo que creemos que es de justicia para nuestra comarca. Tenemos la comarca más débil, más desfavorecida, con el mayor déficit de infraestructura de la provincia de Jaén y de Andalucía. Tenemos una comarca con una infraestructura de vía de comunicación que es la misma que había hace 80 años, una carretera convencional. Cualquier comarca que vayamos de la provincia de Jaén o de Andalucía, veremos que hay comunicación de ferrocarril, que hay comunicación de autovía, que hay comunicación de líneas de autobuses directamente a Madrid, como puede ser la de Andújas. Aquí en Porcuna no han reducido a dos salidas y a dos llegadas de autobuses. Y todo eso es porque cada vez son más difíciles las comunicaciones. No vamos a consentirlo, no nos vamos a cansar y lo que sí vamos a pedir es la ayuda y el apoyo del resto de ayuntamientos y de instituciones, instituciones como pueden ser la Federación de Empresarios de Jaén y de Córdoba, que ya recibimos su apoyo, instituciones o partidos políticos, como pueda ser el Partido Socialista, como principal partido de la oposición. Lo creemos en la obligación, en la hegemonía de que tiene que tirar de este carro y protestar para que se haga esta autovía a los propios alcaldes y concejales. A Jaén merece más, que tiene un pacto firmado con el Ayuntamiento de Jaén, con el Partido Popular, en el que se contempla la construcción de la autovía A306 y no vemos que haga nada ni que reclame nada un día tras otro. A Izquierda Unida, que fue uno de los partidos que iniciaron esta batalla en el año 1996 y 97. A Andalucía por sí, a todos los partidos ahora mismo que están en activo, que se unan y que trabajen por esta autovía. Y al Partido Popular que sea coherente, que deje esta estafa a un lado, porque si en 2018 se comprometían y reivindicaban, el incumplir ahora de esta manera tan descarada, creemos que es una estafa. Creemos que es una mentira, tanto a alcaldes, como diputados, como consejeros o delegados, que hagan conciencia de lo que hicieron y de lo que reivindicaron durante 30 años. Los demás no nos hemos movido de donde estábamos. Seguimos diciendo lo mismo que decíamos en los años 90, 2010 y 2020. Quien ha cambiado de opinión han sido ellos. Y cambiar de opinión, según ellos, es mentir. Y entonces están mintiendo. Le hacemos un llamamiento para que a su propio jefe de fila, al señor presidente Moreno Bonilla, que se haga cargo de que él mismo ha defendido esta infraestructura en repetidas veces, que somos la comarca más desfavorecida, más discriminada, no de la provincia de Jaén, sino de Andalucía, y que nos escuche, porque no creo que hayamos hecho un pecado tan grande como para discriminarnos y despreciarnos, tanto como se está haciendo en estos últimos años. Gracias. Entonces, palabras, que parece que este proyecto de Autoría se ha abandonado por motivos políticos, por algún castigo político. No, no, no. Yo no creo que sea por motivos políticos. Aquí hay una cosa muy clara, o al menos es lo que yo percibo. Aquí todo el dinero que se genera en la Junta de Andalucía va principalmente para Málaga o va principalmente para la provincia de Sevilla, que son las dos competidoras de Andalucía. Y aquí vemos que la provincia de Jaén nos trata como un apéndice de Andalucía, como si fuéramos un sector o como si lo comparáramos con una aldea, como en el ámbito municipal, como si fuera una aldea de la provincia. Y esto, bueno, pues yo creo que es injusto y que ya es hora de que se levante la voz por defender a la provincia de Jaén, a las comarcas de Jaén. Y en este caso, concretamente, esta infraestructura es incontestable. Yo no creo que sean motivos políticos, yo creo que son prioridades. Y para la Junta de Andalucía, Jaén no es una prioridad, la comarca de Marto no es una prioridad y la comarca de la Campiña de Jaén somos gente humilde, un grupo de pueblos ahí que nos aguantamos con todo, hasta ahora, y que, bueno, pues que parece como que no existiera. ¿Por qué no están aquí los alcaldes que se incluyeron en una plataforma constituida en 2020? Efectivamente, en 2020 constituimos una plataforma de alcaldes y alcaldesas. Yo fui uno de los promotores, pero he visto que no da ningún resultado. Es decir, para mí ya una plataforma política es como una comisión de investigación política. No sirve para nada. Si queremos que algo no se averigüe o queremos que algo no funcione, se hace una plataforma política o se hace una comisión de investigación política. ¿La plataforma política qué es lo que está haciendo? Pues que hay varios alcaldes y alcaldesas que por una razón o por otra no les interesa que su partido sufra, que las instituciones gobernadas por su partido se desgasten. Entonces, no podemos permitirlo. Ya a partir de ahora esto se ha acabado. Aquí se va a hacer un llamamiento a la sociedad civil para que se constituya una plataforma ciudadana independiente y que sea capaz de reclamarle, esté gobernando el Partido Socialista, esté gobernando el Partido Popular o quien sea. Pero lo que estamos reclamando creemos que es de justicia, estamos legitimados y no nos vamos a parar más en una plataforma que no ha servido nada más que para silenciar las necesidades de la comarca de las campiñas de Jaén. O sea que no ha tenido usted resultado a esta convocatoria, respuesta a esta convocatoria. Yo he puesto un mensaje en esa plataforma diciendo que yo iba a iniciar estas acciones porque me gusta ser leal, porque no me gusta ser desleal en estas cosas. Ellos tienen conocimiento. Le voy a invitar a que se unan a estas medidas. Por supuesto, vamos a gestar cualquier medida que ellos propongan. Esto tenemos que compartirlo entre todos porque además es que aquí hay una cuestión muy preocupante. Es que en 2020 cuando se propuso esta autovía, esta infraestructura, porque vimos que se retiró del Plan Territorial de Infraestructura de Andalucía, el PISMA, es que se retiró para desviar o sustituir esta autovía por la A311. Aquello nos preocupó y nos dolió. No, nosotros no estamos en contra, ni muchísimo menos, de que se hagan infraestructuras en la provincia de Jaén, pero que no se hagan sustituyendo a otras, en detrimento de otras. Entonces, ya estamos, o de vez, con la búsqueda detrás de la oreja, nos queremos que algunos elementos y algunas secciones de la A311 van encaminadas a una autovía. Si esto fuera así, alguien tendría que dar explicaciones. Ese alguien tendría que ser el señor Estrella, delegado territorial de la Junta de Andalucía, delegado de Fomento Territorial. En ese momento, cuando se tomó aquella media decisión, que al final la consejera Maristán Carazo optó por una decisión salomónica, haciendo uso de los fondos IPI y haciendo, bueno, pues, queriendo contentar a las dos partes. Y lo que ha hecho, bueno, pues, perdonadme que utilice este concepto, pero es un mamarracho. Es decir, nosotros queremos volver a como estábamos hace tres años, en vez de con esto. Porque esto lo que está costando es sanciones, ha costado dos muertes que ha habido hace dos meses aquí en esta misma rotonda, dos personas que han fallecido, ha costado multiplicar los accidentes, y ha costado la incomodidad del usuario de la carretera, que tardamos 10, 15 minutos más, desde Porcuna, Jaén, que tardábamos hace tres años. Todos demandamos que Jaén y Cólova, que son las provincias que no tienen enlace en sí en autovía, pues, efectivamente, puedan tener desenlaces. ¿Se te gusta, como está comentando, que efectivamente puede ser que se destine todo a que sea la 311, en un futuro no muy lejano, ese enlace de autovía? Nosotros tenemos miedo porque han actuado con los curantinos. Y desde el primer momento, menos más que nos dimos cuenta, en 2020, y bueno, al menos dejamos ahí ese antecedente, para que no parezca que nos chupamos el dedo. Pero al final parece ser que el mismo puente que hay ya en el término de Andújar, llegando a Andújar, uniéndola con los accesos a Andújar, parece ser que todo indica que es un puente para autovía. Entonces, entendemos que lo que se está es dotando de elementos, de secciones ya compatibles con una autovía, para que el día que se diga de hacer, pues, claro, que haya más facilidad por allí que por aquí. Además, la dificultad de circular por la A306, pues, supondrá bajar la densidad del tráfico. Será otra excusa para hacer la autovía por la A311. Entonces, en fin, yo creo que esto es todo un despropósito, son intereses que atienden o responden solo a intereses particulares, y yo creo que incluso los ciudadanos de Andújar y los pueblos de la comarca de Andújar son solidarios y entienden que si en aquella parte hay conexiones, como las que hay de la A4, de Cerrocarril, de la A32 que desemboca para Granada, en fin, yo creo que nosotros merecemos una autovía digna, moderna, en la Campiña y, sobre todo, que son las únicas dos capitales de provincia que no están unidas por autovía. Decir que se unen por Andújar es un insulto a la inteligencia. ¿Usted reivindicó esta conexión por autovía cuando su partido estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía? Bueno, precisamente cuando el gobierno de Ciudadanos cobernaba en la Junta de Andalucía, que fue en 2020, fue iniciativa mía, con más vehemencia que nunca, hacer esa plataforma, reivindicar, ahí está la hemeroteca, donde se puede tirar y ver que yo siempre he reclamado la autovía, incluso cuando produjeron esta reforma de alta capacidad, la quejé, porque bueno, cualquier cosa que se diga o se pueda pretender o esperar que sea buena, pues hay que aceptarla. Pero ahora hemos visto que es un mamarracho lo que se ha hecho, que es un desastre, es un despropósito y me alegro en aquel momento de haber reivindicado la autovía gobernando mi partido, porque a mí es que me da igual quién gobierne. Yo respondo a los intereses de mis ciudadanos de Porcuna, no respondo a ningún partido político. En aquel momento lo dije y lo diré siempre, porque es que ya es hora de que este camino se inicie con el objetivo de conseguirlo y no vamos a parar hasta que no lo consigamos.